hola amigos este es el juguete del día de hoy un volkswagen jetta highline modelo 2019 sé que no es la primera vez que prueba el jetta 2019 pero si es la primera vez que tenemos aquí el highline y este coche es la versión más equipada del jetta que ha sido tradicionalmente uno de los consentidos del público mexicano es una nueva generación como todos ustedes ya saben y usa finalmente la plataforma mqv la misma del golf bastante mejor que la anterior con un nivel de equipamiento el máximo nivel de equipamiento que está disponible hoy cuando llegue el gl y probablemente en noviembre va a ser distinto entonces este coche tiene riñes de diseño exclusivo que no me gustan mucho me parece muy plano o sea de alguna manera me recuerda como los autos híbridos con estas partes cerradas pero bueno es una cuestión muy personal no tenemos espejos con direccionales incluidas me gusta este color gris creo que se llama gris acero es un color discreto muy al estilo alemán y la estética del jetta me parece mejor cuando lo vemos de lado con líneas de carácter muy marcadas como ésta o desde la parte trasera con calaveras que se van adelgazando hacia el centro una línea de cajuela que me parece bastante bonita la llave cambia un poco ya no es la tradicional de navaja ya no necesita hacerlo la cajuela es bastante bastante buena con mucho espacio para guardar cosas aquí abajo tenemos llanta de refacción de uso temporal y sus herramientas hay mucha gente que reclama de este sistema de volkswagen si es un sistema que ocupa espacio cuando esto baja si hay algo aquí se va a impedir y si no lo subes completamente si lo dejas aquí se puede caer no cae de una manera brusca como lo vieron pero hay gente que reclama es que se me cayó en la cabeza y puede dañar una persona me parece un poquito exagerado eso pero es verdad si se puede caer esta versión ya viene con asientos forrados de piel y el bueno no digamos piel sintética no creo que sea piel natural aunque francamente la piel sintética ya se ve prácticamente igual que la anterior y es más durable más fácil limpiar etcétera tenemos agarraderas en las cuatro plazas lo que está bien un quemacocos grande no llega a ser un techo panorámico pero está bastante bien el espacio trasero es muy bueno el asiento ajustado para mí tengo ahí más de 10 centímetros de espacio para rodillas también el espacio para cabezas es adecuado sin llegar a ser espectacular hay isofix la parte central del asiento se se puede abatir si van sólo dos personas y ahí tenemos portavasos muy grande el túnel de transmisión escape y no tiene salida de área acondicionado atrás más que debajo de los asientos que me parece insuficiente para un coche de su nivel y precio creo que es una falla importante no tiene de hecho nada aquí atrás ya les comenté en vídeos anteriores de otras versiones que no soy fan de los acabados de la puerta en la parte trasera como que volkswagen concentró su esfuerzo de poner mejores materiales en la delantera del nuevo jetta cuando estás ahí estás en un ambiente mucho más agradable que cuando estás atrás pues aquí ya tenemos miren asientos con memoria ajuste eléctrico incluso lumbar aquí en la puerta ya tenemos la apertura de la cajuela este negro piano todos los que me siguen ya saben que no soy fan y para los que no conocen repito que no soy fan porque miren lo que pasa aquí miren la cantidad de polvo en la que la electricidad estática de este tipo de plásticos agarra pero ahí si lo vas a limpiar va a producir el mismo efecto que aquí en la pantalla las huellas de los dedos quedan marcadas y muy pronto este plástico va a quedar con arañado no va a quedar sucio y eso no me gusta este es un plástico que tiene una textura bonita de aluminio esto es plástico acogenado bastante de bastante buena calidad aquí se pone una costura que es más decorativa que otra cosa en las puertas la parte debajo es parecido los acabados con él la plaza trasera arriba es mejor aquí adelante los asientos tienen buena buen soporte lumbar y también lateral lo que está bastante bastante bien aquí tenemos él no estoy logrando un ángulo aquí sin reflejo el botón encendido vamos prendiéndolo y vamos a ver que tiene también frenos de estacionamiento electrónico start stop para el motor que se puede desconectar aquí y modo económico de manejo aquí una toma de corriente de 12 voltios y aquí una entrada usb la guantera aquí se puede poner una toma sd una tarjeta sd perdón es de buen tamaño la guantera esa tarjeta sd serviría para el sistema de navegación instrumentos de fácil lectura agradables con el fondo con gráficas rojas también tenemos más negro piano en el volante aquí los controles que vienen aquí como de la computadora de viaje por ejemplo aquí puedes ir ahí midiendo varios detalles del del auto el consumo marca el consumo instantáneo no el consumo digamos promedio no hemos podido ver todavía por poco tiempo que tenemos con el coche en este periodo sin embargo yo le pedí a volkswagen el auto precisamente para tener un poquito más de tiempo y el jeta el nuevo jeta es un coche agradable es un auto cómodo con buen espacio con buen nivel de equipamiento que la suspensión la caja automática tiptronic de seis velocidades el motor turbo 1.4 litros de 150 caballos lo hacen un auto agradable de manejar si el turbo tarda un poquito en entrar sobre todo con la dsg si quieres arrancar muy rápido te va a costar algo de trabajo va a haber mucha espera para que entre el turbo en en acción y si ya que entra el turbo hay si el motor se siente muy bien segunda tercera incluso cuarta velocidad de partir de quinta sexta es más para ahorro de combustible que para otra cosa la pantalla está bien ya tenemos cámara de reversa con bastante buena resolución como pueden ver ahí con gran angular que te permite realmente hacer esas cosas queda grabada y un buen rato mientras lo ponemos tienes ahí las aplicaciones y cuenta con carplay y android auto está android auto carplay mirror link el sonido es de buena calidad a secas tienes climatizador bisona independiente cosa que también se agradece y sus ajuste incluso calefacción de asientos cosa que se insisto se agradece que tenga los controles independientes para para eso este coche cuesta 422 mil pesos y el único en su categoría que tiene un precio similar es el honda civic turbo en su versión más equipada turbo plus creo que se llama esa versión sin embargo el honda tiene 174 caballos de fuerza contra los 150 de este jetta el espacio es similar para la rodilla aunque no tanto no tan bueno para la cabeza como este el motor viejo conocido turbo 1.4 litros repito 150 caballos el civic tiene también suspensión trasera independiente y este jetta no este jetta tiene un eje de torsión con ruedas tiradas que no es una mala suspensión pero no es tan buena como la independiente que está por ejemplo en va a estar en el gli y debe entrar a este coche también cuando haya el cambio de mitad de vida lo que tiene 422 mil pesos cuando insisto un civic tiene cosas que me parecen mejores que esta o si buscas por ejemplo un mazda 3 ese touring la versión más equipada cuesta 60 mil pesos menos 362 mil pesos 368 mil pesos algo así son 60 mil pesos menos fieste es mucho dinero es mucha diferencia además me parece que el mazda a pesar de no tener un turbo sus 188 caballos aunque pierdas por la altitud de guadalajara de nexco y de toluca van a ser similares a los 150 de este no nada más no vas a sentir la sensación de la patada de entrada del turbo cuando finalmente llega a 2500 revoluciones más o menos y que ahí el turbo entra y sientes esa deliciosa fuerza que te manda el auto hacia adelante tiene también una caja el mazda que me parece más rápida que la tiptronic de este jetta entonces en fin vale la pena ese coche híjole yo creo que esta versión no si yo fuera a comprar el nuevo jetta y muy poca gente lo ha hecho en esta nueva generación yo compraría el comfort line comfort line de ese ese creo que alrededor de 340 350 mil pesos por ahí creo que para un amante del jetta o alguien que quiere simplemente un coche cómodo amplio de buen manejo de acabados aceptables etcétera esa es una buena versión pero este highline creo que es más caro de lo que debería ser el civic también me parece más caro de lo que debería ser aunque si tuviera insisto que pagar 24 422 mil pesos me iría por el civic turbo en lugar de este por equipo por suspensión y por potencia pero repito e insisto muchos son fanáticos del jetta y pues si es el caso al menos queda el consuelo vamos de que este es un mucho mejor jetta que su antecesor es un auto que en su categoría yo lo pondría en este momento solo por debajo de masa 3 y de civic turbo lo que lo que lo que ya es bastante bueno pero sus rivales se van a renovar el año que viene y ahí es donde vamos a ver qué tan bien parado queda el nuevo jetta va gracias amigos por su atención nos vemos en el siguiente vídeo les invito a que lo compartan a que le den me gusta y que se suscriban aquí a mi canal de youtube nos vemos adiós y